Por ahora les queremos comentar que preocupados se encuentran varios padres de familia ante el cambio de operador que está dejando sin hogar a más de 200 niños que hacen uso de los jardines infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Precisamente un grupo de padres se comunicó con Cable Noticias y nos envió esta denuncia. Buenos días, estamos aquí a las afueras del Bienestar Familiar reunidos los padres de familia representantes del hogar Pequeños Corazones para que el ICBF nos dé respuesta frente al cambio de operador del jardín ya que hasta el día de ayer operó. Nos están informando que el primero de julio, hoy primero de julio no hay un contrato firmado con la nueva, con la entidad. Los padres estamos acá molestos porque no tenemos cobertura. Son más de 200 niños, 97 del padre Damián y 120 del jardín Sueños y Aventuras, los cuales no tienen cobertura en ese momento y se les fueron vulnerados sus derechos y no nos están garantizando cuando empieza el nuevo jardín. No nos dan razón y nos dicen que tengo que esperar el día de hoy para esperar cuando nos dan respuesta. Bueno, sobre esta denuncia rápidamente Cable Noticias habló con parte de la dirección regional del ICBF y ellos aseguran que en estos días están tramitando y firmando para que sea muy poco el tiempo que estos niños se queden sin hogar.